Bien, hoy hemos dado una rueda de prensa muy importante porque hemos explicado que vamos a aprobar el próximo jueves en el Consejo de Administración de la Empresa Pública Sadeco. Un cumplimiento, una de las cuestiones más importantes que venía en el programa electoral de Izquierda Unida y que nos habíamos comprometido a cumplir en los primeros meses de gobierno era abrir la bolsa de empleo de Sadeco, una bolsa de empleo público. Cuando hemos llegado al gobierno de la ciudad y al Consejo de Administración de Sadeco, nos hemos dado cuenta que de 2010 a 2015 se han perdido más de 97 puestos de trabajo de la empresa pública. Lo primero que vamos a hacer en dos fases, una es recuperar el 100% de esos 97 puestos de trabajo, que son puestos de trabajo fijos, que son puestos de trabajo de la empresa, y una segunda parte donde vamos a abrir la bolsa de empleo temporal, la bolsa de empleo eventual de Sadeco, donde vamos a crear 400 puestos de trabajo en los próximos cuatro años. En la página web de Sadeco y en los diferentes medios de comunicación explicaremos de manera transparente cómo un cordobés o una cordobesa puede apuntarse a esa bolsa de trabajo y entrar dentro de unos requisitos que se han acordado con los grandes sindicatos que están representados en Sadeco. El compromiso, por lo tanto, era crear empleo público y crear empleo de calidad, de fortalecer la empresa pública de Sadeco y eso es lo que vamos a hacer el próximo jueves con este acuerdo. Es un paso muy importante en nuestra ciudad y un paso muy importante para la empresa pública y, por lo tanto, cumplimos, como digo, esos acuerdos de gobierno a los que nos comprometimos y creemos que es un paso importante para este equipo de gobierno como para la ciudad.